La Comisión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal RCR presenta Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Muy buenas tardes amigos de Radio Caracas Radio Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora Los saluda, variada y abundante información que compartir La tarde de hoy, esto es Conexión 750, comenzamos Y saludamos a nuestro invitado a esta hora Se trata del profesor Guillermo Tell Abeledo Con él vamos a hablar acerca del panorama político de nuestro país Él es politólogo, investigador Profesor, gracias por atendernos Muy buenas tardes Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes Pues mucho interés de conocer su opinión, Alice Acerca del tema que nos ocupa los escenarios políticos Que tenemos por delante Yo iniciaría a partir de lo que está ocurriendo Con esta reorganización de la plataforma unitaria en Venezuela Y la posible celebración de elecciones primarias Para seleccionar a un candidato presidencial ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos Bueno, si lo hemos concatenado en el esfuerzo de hacer las elecciones primarias Y apuntar hacia una política previa con estas reuniones, esta reformulación Son gestos positivos que desde hace tiempo se habían estado exigiendo A la plataforma unitaria, a la mesa de la unidad democrática Como había venido existiendo Es ciertamente una reedición, pero una reedición de elementos que habían funcionado en el pasado Y que pueden ser funcionables Así que yo lo veo como una buena noticia Ojalá esa apertura implique una modestia de quienes están dentro de la plataforma militaria Para poder acercarse y tender puentes hacia otros partidos distintos Sé que las exclusiones allí, exclusiones que considero razonables por la historia política reciente Pero que puede abrirse a otros partidos importantes De fuera de la alianza unitaria Ordinaria Que puedan tener incidencia electoral importante Y eso creo que va a ser beneficioso Especialmente se logra una suerte de programa conjunto De acción táctica conjunta Que permite que el abanderado o abanderada en el año 24 Este, bueno, apoyado por esos partidos Que tengan ese músculo Y que puedan todos crecer con él o ella Eso yo lo veo positivo Creo que es una buena decisión Ha sido buenos los anuncios Y justamente es bueno que lo haga en la vocería del gobernador Barbosa Este, quien en sus diversas apariciones públicas Siempre ha sido un hombre muy sensato, muy calmado Muy tranquilo, muy de consenso Y no tiene una aspiración de liderazgo personal Entonces puede muy bien ser una figura que Como los otros no sospechan Bueno, puede ayudar a canalizar estas energías De los diversos aspirantes Ahorita hay muchísimos aspirantes presidenciales Y realmente la cancha está abierta Bueno, tengo que preguntarle, profesor Porque he visto discusión en redes sociales Por ejemplo, sobre un punto que usted menciona La necesidad de, en principio, llegar a acuerdos Con relación a una ruta programática Antes incluso de elegir o seleccionar A un candidato o a un líder de la plataforma unitaria Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico Lo escuchamos Bueno, no basta con los intentos de programa y plataforma política Que se ha hecho en la mesa de la unidad Y en la plataforma unitaria en los años recientes No bastan porque hace ya bastante tiempo El último programa unitario concreto fue el programa parlamentario del año 15 Y eso es hace 7 años Tienen luego el Plan País Que en buena medida estuvo muy vinculado al gobierno interino Y que todavía no responde a alguna de las emergencias Uno de los cambios recientes que tiene la sociedad venezolana Así que por allí hay una enorme oportunidad Para que un nuevo bandera presidencial catapulte eso Pero más que el programa concreto de gobierno Es el programa, el alcance, el poder ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para crecer políticamente? Porque has disminuido en tu caduidad electoral Has disminuido en tu confianza política ¿Qué hacer para resolver eso? Y cómo enfrentar el sistema que tenemos Que ciertamente es un sistema limitado Un sistema bastante cerrado Cómo crecer en esa posibilidad Recientemente Omar Barbosa hablaba de convocar A factores tan disímiles como Fuerza Vecinal Alianza del Lápiz Y Vente Venezuela ¿Cómo ve usted esta iniciativa? ¿Las posibilidades de éxito o no? De una propuesta de esta naturaleza Bueno, este Durante mucho tiempo Algunos de estos factores Tenían vinculaciones con la Mesa de la Unidad Democrática Entonces no sería completamente Contra natura Claro, ellos han querido definirse Como una oposición alternativa En algunos casos Pero Posiblemente les convenga más Estar dentro de la Mesa de la Unidad Democrática Tendrían más rédito En ese sentido En última instancia Algunos han aprovechado eso Eso fue el caso de Vente Venezuela En el ciclo electoral anterior Cuando Apuntaba siempre a ser una especie De agente libre Dentro de la Alianza Para otros partidos Que tienen más responsabilidades De gobierno Que tienen más aspiraciones Concretas En la vida nacional Quizás sea más factible Crecer dentro de esos Profesores Y multiplicar sus esfuerzos Que es lo que Quieren hacer Yo lo veo positivo Ahí, sin embargo Como uno sabe Uno sabe Por experiencia propia Este Las peleas de familias Son siempre las más duras Entonces aquellos Que fueron muy cercanos Uno se imagina Las resistencias mutuas Entre quienes están Hoy Primera Justicia Y quienes están En fuerza vecinal Que es una división Considerable En la dimensión Del partido No es la salida De un liderazgo Y demás No, no es la salida De muchos cuadros Estadales Municipales Y esa distancia Esa diferencia De un partido Que ha crecido tanto Como fue Primera Justicia Puede ser muy doloroso Y todavía muy dramática Pero Ese es un paso Que hay que dar No hay ninguna razón Ideológica Y hay muy pocas Razones tácticas Como para que Este Fuerza vecinal No esté En la alianza unitaria Y esto sea ocurrido Yo tengo que preguntarle Profesor Porque todo esto pasa Esta reorganización De la alternativa Democrática E incluso La celebración De primarias Para la elección De un candidato O un líder De los factores Que buscan un cambio En nuestro país Por El éxito O no De las negociaciones En México Yo le pedí un comentario Porque Justo Timoteo Zambrano Quien es secretario General de Cambiemos Es diputado De la Semana Nacional Oficialista Dice que No es necesario Este diálogo En México Si la administración De Nicolás Maduro Y Estados Unidos Han iniciado Conversaciones directas ¿Qué opina usted Sobre esta declaración De intenciones Y lo uno Con lo que venimos hablando La reorganización De los factores De la alternativa De nuestro país Lo escuchamos Bueno El diputado Zambrano Tendría que Recibir un memo Más directo De Miraflores Porque Miraflores Es el que está iniciando Esta brega Parte de la gracia De las negociaciones Entre Estados Unidos Y Venezuela Y el Estado Venezolano Parte de la reactivación De México Entonces justamente Porque existe lo uno Existe lo otro El diputado Zambrano Bueno Uno siempre se queda De la fiesta En la que no lo invitan Y es medida De su política Está expresando La visión De algunos sectores Pero es una visión Que no tiene fuelle Si el actor político Principal del país Que sigue siendo hoy Si el Partido Socialista De Venezuela Va a México Habrán negociaciones En México Habrán conversaciones En México Si hay incentivos Para que esas Tengan alcance Bueno Este Las habrá Pero de otro modo Decir que si son No son necesarios Si solo está El escenario Con Estados Unidos Mira No exactamente Y en todo caso Si dependen De la En acuerdo Con Estados Unidos Pero aún Si eso no se viene Y eso todavía Es una Posibilidad Siempre vas a tener Esta puerta Tú más bien Si eres el gobierno Tienes el incentivo De querer normalizar La situación De una manera Más estable Y eso Sigue siendo Algo caro Para el gobierno Lograr Una normalización Que permite Una apertura Con respecto A las sanciones Y demás Eso Tiene sentido Y no se resuelve Solo con Estados Unidos Es un esquema Bastante complejo Entonces El argumento Del diputado Es un poco Simplificado Claro Yo le preguntaría Si responde Lo cual parece Evidente A un ala Que apoya Al régimen De Nicolás Maduro Que no quiere Sencillamente Sentarse En esa mesa De negociación ¿Qué opina usted? Si La propiedad Interna Mientras se Minimize Lo de México Es decir Mientras se Caracterice Que la oposición Ya no es La plataforma Monetaria La oposición Principal Mainstream Y se mantenga Las distorsiones Del 20 Y del 21 Como el nuevo Sistema político Que son distorsiones Porque pasamos Por la inhabilitación Y por la cooptación De partidos Y demás Entonces Allí hay un poco De falta De ingenuidad De parte Del Bueno Sí Ahí Tendría que Tomarse eso En cuenta Como yo no puedo Entrar En México Diría Bueno Que no haya México Y bueno Mira Eso es Es parte Del interés Político Partidista No lo está Haciendo Desde un Alces real Sino que está Básicamente Rogando Que no ocurra Puede no ocurrir Pero no será Porque se considera Necesario Una participación De cambiemos En ese esquema Tengo que hacer Una pausa Para ir a publicidad Al regreso Quisiera referirme A la oposición De la comunidad Internacional Sobre este tema Porque ciertamente Para aliviar O para que exista Un alivio O flexibilización De sanciones Hacia nuestro país Estados Unidos Ha puesto Como una condición Sinecuanón El regreso A estas negociaciones Yo le pedí Un comentario Pero si me permite Al regreso De la publicidad Ya venimos Usted está viendo Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por Y que contiene Asistencia Primaria De salud Ambulancia Oficialización Cirugía Otomología Ternatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funeraria Para mayor información Visita De las comunidades De las comunidades Populares De Venezuela Evelin Martínez Y la red de ciudadanos Llegan debatiendo Problemas Y promoviendo Soluciones Es El radar De los barrios Por la autonomía De los movimientos Sociales Que no pueden ser Complementos De partidos O gobiernos El radar De los barrios De lunes a viernes A partir de las Diez de la mañana Por RCR 750 AM El doctor José Eduardo Troconis Y sus especialistas Invitados Le ayudarán a obtener Cada semana El secreto Para mejorar Su calidad De vida En RCR Salud Usted podrá Comprobar La veracidad De las tradicionales Técnicas Y últimas Tendencias Que se divulgan Acerca de la salud Y la medicina En nuestra sociedad Hay mucha más Habitación Y hay mucha más Experiencia Tenemos las herramientas RCR Salud Todos los domingos A partir de las Diez de la mañana Por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque lo bueno Une El poder De la comunicación En tus manos Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 La radio Que se ve Contra Amigos En Conexión 750 Hablando acerca Del panorama Político En nuestro país Nos acompaña El profesor Guillermo Tela De Ledo Politólogo Quien Bueno En esta parte Del programa Nos está Intentando ayudar A entender Los escenarios Que tenemos Por delante Yo le dejaba Una inquietud Profesor Porque la comunidad Internacional Específicamente Estados Unidos Ha puesto Como condición Sinecuanón Para evaluar La flexibilización De las sanciones Contra el régimen De Nicolás Maduro Que se regrese A la mesa De negociaciones Y que haya Pasos concretos Para una transición A la democracia De nuestro país ¿Qué puede decirnos Sobre este tema En la línea De lo que venimos Conversando En el corte anterior Lo escuchamos ¿Qué es la mejor Oportunidad? Es decir El gobierno De Estados Unidos Sabe que la carta De las negociaciones Directas Es muy importante Y quiere aprovechar Lo más que pueda La intención Estratégica De Estados Unidos Es que tengamos Un sistema En el cual Incluso existe El PSUV Ya eso había sido Una política Del tardío Gobierno de Trump Ha sido reiterada Por el gobierno De Biden Y la posibilidad De una suerte De existencia Política Post Maduro O en todo caso Post autoritarismo Que puede incluir Incluso Maduro Esto lo puede protagonizar El presidente Maduro Él puede ser El que lidere Esa transición Democrática Todavía tiene Ese chance Una transición Democrática Que sí Limitaría su poder Pero también Le podría asegurar Su futuro De manera Más Solverta Así que Allí es una posibilidad Claro Arriesgada Yo creo que también La administración Biden Habrá calculado Que no habría Demasiadas posibilidades De obtener victorias En algunos estados Donde la población Venezolana O el tema venezolano Junto con el cubano Son muy sensibles Específicamente En la Florida Ahorita en las elecciones De medio término De los Estados Unidos Y bueno Cotejará Que puedo perder Si vuelvo a perder Esto Si mantengo mis 13 Y pierdo la elección Me voy a preguntar Que habría podido ganar Si cambio Si cambio La 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 táctica Y creo que eso Es lo que está Haciendo Estados Unidos En las últimas semanas No pensar Fuera de la caja De la política El mismo Arbón Si esta nueva Iniciativa En torno Al reinicio De negociaciones En México Fracasa Que escenario Tendríamos por delante Profesor O es muy pronto Para plantearse Esa posibilidad Es muy pronto Para planteárselo Pero Puede ser Muy serio El próximo México El próximo Noruega El próximo Barbado Puede tener Una ventana Mucho más estrecha Ya hay mucho agotamiento En las cancillidades del mundo En las cancillidades occidentes Con respecto al tema de Venezuela Ya no se siente la urgencia Que otros temas Concitan hoy Tenemos la crisis De De Sri Lanka Tenemos la crisis De 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 Ucrania Tenemos Un montón de crisis globales Que En las cuales Venezuela no parece tan urgente Entonces si no Se logra este tren Pues posiblemente La ventana Por ejemplo Para la liberación De sanciones O para La busca De unas reglas Competitivas Para los próximos años No se va a alcanzar En este sexenio Y posiblemente Tengamos que esperar El siguiente ciclo electoral Para más o menos Reivindicar Eso Quizá es una dinámica En la que estamos Condenados a repetir Quisiera pensar que no Pero eso siempre Es una posibilidad Ahora Hay quienes Opinan Profesor Que Digamos Existe la amenaza Latente De que Pasemos Por una etapa Similar A la A la de Nicaragua Sobre todo De cara A un eventual Proceso Electoral En 2024 ¿Cómo ¿Cómo lo ve usted? Bueno Claro Eso siempre es una posibilidad Pero quienes levantan Sanciones También pueden Borrarlas Imponer Es decir Hasta qué punto Eso le es viable Al gobierno Un gobierno Que también Está comprometido Con elementos De aperturas Que le puedan Permitir Un futuro político Eso Esos elementos De aperturas También condicionan Y crean intereses Que revertirlos Pueden ser caros Para la coalición Gubernamental Y yo creo Que en eso Más bien La onda histórica Apunta A A A lo contrario El El caso Nicaragüense Tenía una enorme Diferencia No había Una plataforma Unitaria Similar A la de Venezuela Este La La Hay Sin embargo Y perdón Y un gobierno Que en el fondo Era ligeramente Más popular Más popular Que este Porque las ejecutorias De De Daniel Ortega Pese a su Impopularidad Por autoritario Eran En términos Económicos Y sociales Relativamente Mejores Al caso Venezolano Este no Tenía esa herramienta Así que Le Creo que le Costaría Más Esa Esa Posibilidad La La El gobierno Que ha sido Represiva en Algunas cosas Muy importantes Especialmente En las protestas Populares No ha sido Sin embargo Así Completamente Represiva En el aspecto Político Electoral Y Podría Quizás Permitirse Ciertas Tranquilidades Si vas a la Guardia Pero a la vez Tiene el Incentivo De hacerlo Y eso Creo que es Una Oportunidad Para Los Autores Políticos Actuales Bueno Aquí ven Por ejemplo Señales Preocupantes Con Por ejemplo La ley De cooperación Internacional La persecución Que estaría Planteada Contra Las organizaciones No Gubernamentales Un fenómeno Que ahora mismo Se está dando En Nicaragua ¿Qué opina usted Profesor? Lo escuchamos Bueno Este sigue siendo Un sistema Cerrado Este sigue siendo Un sistema Cerrado Y a veces Se abren Ventanas Y se cierran Otras Eso va a pasar Esto nunca va a ser Hasta que no haya Un cambio Significativo De sistema No va a haber Una suerte De ventana De sosiego Suficientemente Completa Siempre va a haber Algo Así Gramático Yo creo Que esa es Una medida Muy grave Seguramente Irá a condicionar Algunos De los Avances Y Liberaciones De las elecciones En el futuro De dolor Ustedes Pero Allí es un riesgo Adicional para el gobierno El gobierno puede lanzar Esta amenaza Y recuerden Lanzan Algunas leyes Que todavía Tendría la capacidad Y la competencia Para ejercer Sin necesidad De desaprobación Y esto ha sido Relativamente cíclico ¿Qué Podría Ocurrir? Bueno Una Mayor falta De transparencia De la política Nacional Una mayor persecución A la sociedad civil Eso sigue siendo Un elemento De ese sistema Yo no No está comenzando Con esto Sería grabándose Pero Revertiría Muchos De las ganancias Que habría Conseguido Y sexualmente En este último tiempo Realmente profesor Una de las diferencias Más marcadas Con Nicaragua Es que Nuestro país Suscribió Y ratificó El estatuto De Roma Conversábamos Con familiares Y víctimas De presuntos delitos De lesa humanidad Que acudieron A la sede Y la fiscalía De la corte Penal internacional En la Haya Y ellos expresaban Bueno Su esperanza De que esta investigación Avance De que haya resultados Según se les dijo Yo les pedí un comentario ¿Qué impacto Podría tener En el escenario político Bueno Un posible avance De esta investigación Abierta Con relación A lo que ha ocurrido En nuestro país Lo escuchamos En los casos históricos Siempre ha sido Muy complicado La aplicación De esto Pensemos Que quizás Los violadores De derechos humanos Si somos absolutamente Estrictos En esas reglas Serían Cálculos Oscilan Entre 20 y 50 mil personas 20 y 50 mil personas Condenadas Este Por Una serie de delitos Se hace complicado Por eso muchas veces Estos procesos Son absolutamente lentos Y Con cierta frecuencia Insatisfactorio Yo no abrigaría Esperanzas De cambio político Como causa De ese proceso Sino al revés Solo un cambio político Podría traer La activación De ese proceso Ese Percibo yo No es el caso De la Venezuela Contemporánea Se lo comento Profesor Porque una de las cosas Uno de los mensajes Que transmitían Quienes Estuvieron En la Haya Es que Supuestamente Obtuvieron garantías De que Lo que se investiga Allí No será negociado Y Entiendo que El factor De la impunidad O un posible proceso De justicia transicional Está sobre la mesa De De México ¿Qué puede decirnos Sobre este tema Finalmente? Bueno Que Como les dije Siempre hay Un elemento político En estos juicios Siempre hay un elemento De Vamos a decir De relativa lentitud Porque No es fácil Operacionalizar Este tipo de mandatos Normalmente ocurre Primero Un cambio político Que haga Que haga posible El tipo de juicios Al que se refiere La 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 Justicia Antes que Sea este El aliciente Y Y la causa Y esa es la dinámica Tú puedes muy bien Lo negociar Y de repente Eso ocurre Pero ya después De que Se negocien La transición Una suerte De perdón Transición Volvió a lo pasado Pero Al poco Al cabo De unos años Un poco más allá Cuando ya se consolidó La transición Si cae El peso De la De la ley En este caso Profesor Guillermo Un millón de gracias Por su gentileza Por atendernos Acompañarnos Responder Todas nuestras inquietudes Con relación al El panorama político Que tenemos En frente En nuestro país Gracias Nosotros vamos a la pausa Y al regreso Venimos con más Estás en sintonía De Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 Porque lo bueno Con Sintonícenos A través de Periscope Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje Bienvenido José Peraza Tesorero Del FOM 3 6 Estimado Estimado Colegio Ingeniero Ingeniero Que esté Por su semana fin El Colegio Ingeniero Venezuela Y el Fondo De Provisión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Ophthalmología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y Lumeraria Para mayor información Visita los nuestros portales 6b.me.be Compre 6b.me.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo el futuro El que sabe de sabor Sabe de saber Que Del Corso Es la clásica pastelería Italiana de Caracas Que ricos Sus dulces Típicos Tradicionales Como los auténticos Canoli La Esfoclatela O la cola de langosta No tienen comparación La pasta seca De almendras Y chocolate O su gran variedad De tortas Cumpleaños Bodas Bautizos O comuniones Reuniones familiares O eventos corporativos Teléfonos 0212 941 971 Pastelería Del Corso La pastelería italiana Por tradición Y excelencia Hola Les saluda Alfredo Yuncosa Y los invito A acompañarnos A Con Seguridad Radio El programa pensado En la seguridad De los ciudadanos Y las organizaciones Con Seguridad Radio Todos los sábados A las 12 del mediodía Por RCR La radio Que se ve La Academia de Ciencias Físicas Matemáticas Y Naturales Presenta El progreso Tiene su ciencia Hoy presentamos Alexander von Humboldt Y las isotermas Marzo 1800 Después de dejar atrás Los populosos Valles de Aragua El joven geógrafo Y explorador alemán Alexander von Humboldt Quien había llegado A la Capitanía General De Venezuela Un año atrás De pronto Se encontró inmerso En el insoportable calor De los llanos venezolanos Sacó su termómetro Lo introdujo en la tierra Y midió 50 grados centígrados Repitió estos registros Incansablemente En los llanos En el Amazonas En los Andes Y fue así como Von Humboldt Y daría una novedosa forma De ver los patrones Climáticos globales A través de isotermas Las líneas que vemos En los mapas climáticos Que conectan diversos Puntos geográficos Que experimentan La misma temperatura Se llaman Líneas isotérmicas O isotermas Aunque hoy Constituyen La manera estándar Para describir Los patrones Climáticos globales Las isotermas No se conocían Para la época Los geógrafos De entonces Utilizaban inmensas tablas Con registros Climáticos De cada localidad Que hacían difícil La comparación Entre localidades O regiones En su ensayo Sobre las líneas Isotérmicas Y la distribución Del calor Sobre la tierra Publicado En 1817 Alexander Von Humboldt Plasmó una manera Nueva de visualizar Los patrones Climáticos globales Además Descubrió Que las isotermas No eran bandas Horizontales Coincidentes Con la latitud Como se pensaba Entonces Sino que se deformaban Debido a la proximidad De montañas Océanos O vientos Que podían Incluir drásticamente En la temperatura La travesía De Alexander Von Tupol Por Sudamérica Duraría tan solo Tres años Sin embargo Su paso Por estas tierras Cambiaría definitivamente La manera Como hoy Vemos el clima El progreso Tiene su ciencia La Academia De Ciencias Físicas Matemáticas Y Naturales Presentó El progreso Tiene su ciencia En este espacio Nos encargaremos De llegar al conocimiento Mediante la observación De la posición De los astros Y las características Comunes De muchas personas Con fechas De nacimiento Esa energía También nos involucra A cada una de las personas Guía Astrología Descubre la relación De los astros Con los rasgos De la personalidad Con los sucesos Importantes De su vida Y con sus características Físicas También Van a buscar Nuevas formas De crecer Contactarse con el arte Con la belleza Guía Astrológica Todos los sábados A partir de las 3 de la tarde Por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque lo bueno une María Alejandra Trujillo Te acompaña en Conexión 750 Solo en RCR 750 La radio Que se ve Continuamos Continuamos amigos En Conexión 750 En esta parte del programa Saludamos a Víctor Márquez Presidente de la Asociación De Profesores De la Universidad Central De Venezuela Gracias por atendernos Muy buenas tardes Muy buenas tardes María Alejandra Gusto en saludarte Y agradecerte Por estar pendiente El problema universitario A usted por atendernos Siempre amablemente Profesor Y yo le pediría Un primer comentario Hemos visto Distintas manifestaciones Del sector Universitario Entre otras cosas Protestando Por lo que está ocurriendo Ahora mismo Con los salarios ¿Qué puede decir? No me escuchamos Sí, fíjate La primera cosa Que hay que tener claro María Alejandra Es que el problema salarial Es un síntoma De una enfermedad Mucho más grave Que se llama El socialismo Del siglo XXI Y el socialismo Del siglo XXI Tiene como finalidad De alguna manera Controlar Todo el aparato educativo Por eso Desde hace años Las universidades Están sometidas A un cerco presupuestario Y se desconoció La contratación colectiva ¿Qué está ocurriendo Ahorita En este momento? Los salarios Del personal Que trabaja En las universidades Era sumamente bajo Y el gobierno Decidió incrementar El salario mínimo Al nivel nacional Eso inmediatamente Tuvo un efecto En la tabla salarial De todo el sector Universitario Pero esta tabla salarial Establece Unos determinados criterios Si el salario más bajo Lo tiene el obrero Y el más alto Proceso titular A educación exclusiva Y nosotros tenemos Una cosa que se llama La contratación colectiva Única Por lo tanto Y esto fue publicado Incluso por la Federación De trabajadores Controladas por el gobierno Nosotros teníamos Una escala salarial Que no es la que el gobierno Está aplicando El gobierno No aplicó la escala Y trajo como resultado Y en desconocimiento De la contratación colectiva El que el salario Del personal docente Que en la tabla De agosto del 2021 En que más ganaba Ganaba Cuarenta y seis bolívares Si se aplicaba la tabla Respetando la convención Colectiva única Ese profesor pasaba A ganar de cuarenta y seis A ochocientos cincuenta y cinco Bolívares Pero resulta que entonces Ellos crearon un instructivo Que viola la ley Que lo estableció Alonapre Y ese profesor En vez de ganar Ocho mil quinientos Perdón Ochocientos cincuenta y cinco Que es el titular A dedicación exclusiva Termina ganando Solo quinientos doce Veintidós con dieciséis Lo cual implica Una rebaja Del treinta y ocho Punto noventa y seis por ciento Que es lo que le corresponde De acuerdo a la contratación Colectiva Ese porcentaje De rebaja Se le aplicó A todo el sector Universitario Y esto es lo que Está generando Las protestas Que ha habido En las últimas semanas Vinculadas con la defensa De los derechos laborales Porque la contratación Colectiva No puede ser violada Entre otras razones Porque la constitución Establece La intangibilidad De los derechos laborales Y aquí lo que ha habido Es no una progresión Del derecho Sino una regresión Del derecho laboral Al extremo Que el vicerrectorado Administrativo Hizo un cálculo En relación con el bono Vacacional Que viene ahora Porque acuérdense Que en agosto Entraríamos en periodo Vacacional Y el profesor Que más gana A dedicación exclusiva Que es el titular Tendría un bono Vacacional De Seis mil Cuatrocientos Cincuenta y un Bolívares Con El instructivo Pero le correspondería Según la contratación Colectiva Trece mil novecientos Lo cual implica Que le están rebajando En siete mil Cuatrocientos cuarenta y nueve El bono vacacional A ese personal docente En particular Y así a cada uno De los miembros Del personal docente De acuerdo a su dedicación Y categoría En el escalapú Universitario En el caso De ese Profesor Esto es una especie De despido indirecto Claro Correcto No aplica Obviamente Para los profesores Y la administración pública Pero yo le pediría Un comentario Al respecto Lo escuchamos Sí Efectivamente Esto de acuerdo Con la ley del trabajo Cuando tú desmejoras Las condiciones laborales Bueno Estás produciendo Lo que se llama Un despido indirecto Este Lo que pasa Que bueno Como aquí no hay Un estado de derecho Que se respete Porque la norma suprema Es la constitución Y si la norma suprema Establece La intangibilidad Y la progresión De lado derecho No podría Estar ocurriendo Lo que está ocurriendo Pero no solo eso María Alejandra Acaba de irse Una representación De la organización Internacional del trabajo Que vino Exactamente A reclamar El estado Venezolano Que cumpliera Con los requisitos Que implican El establecimiento De El salario mínimo Lo que tiene que ver Con la libertad sindical Y lo que tiene que ver Con la contratación Colectiva Y con las tablas Salariales Bueno El gobierno Se compromete A cumplir Con estos aspectos Pero en el mismo Momento En el que se está Haciendo la reunión Generan Una actuación Que es exactamente Contraria A lo que dijeron En las mesas De conversaciones Que tuvieron Con la OIT Es decir Están violando No solo Acuerdos internos Sino que también Están violando La constitución Y también están Violando Acuerdos Internacionales Que están establecidos Con la OIT Entonces Estamos frente A una situación Que no le va a dar paz Al sector universitario Lo que va a continuar La conflictividad De manera creciente Porque seguramente Se van a incorporar Otros sectores De la administración Pública Porque esto Nos ocurrió A todo El sector De la administración Pública Entonces No queda Otra alternativa Que a pesar De la falta De escucha Por parte del Estado Que los sectores Laborulares Continuemos Discutiendo Y luchando Por lo que son Nuestras reivindicaciones Y nuestros derechos Al extremo De que todas Las autoridades Universitarias De las universidades Autónomas Han sacado Comunicados Respaldando No solo Los derechos Laborales Sino defendiendo La constitución Y señalándole Al gobierno Que está Violando La constitución Nacional Profesora Hace algunos días Hablamos con el Director del SENDAS Oscar Mesa Y él Nos confirmaba Que la canasta Alimentaria Familiar En abril Se ubicó En 500 dólares Mensuales ¿Para cuánto Alcanza Ahora mismo El sueldo El salario De los profesores Para cubrir Esas necesidades Solo En materia de alimentos Lo escuchamos Mira Eso está Para la persona Que más gana En mucho menos Del 50% Del salario Es decir Nosotros tenemos En el sector Universitario Una situación De Empobrecimiento Generalizado Este Permanente Por parte De la actitud Del gobierno Nacional Es decir Si la canasta Alimentaria Está en ese Monto El monto Que nosotros Estamos persiguiendo En este momento El que más gana Que es el profesor Titular A dedicación Exclusiva Apenas llega A 100 dólares Es decir Después de 25 años De carrera De doctorado En algunos casos De postdoctorado De ser de dedicación Exclusiva De no trabajar Ni en otro lado Entonces apenas Va a perseguir 100 dólares Según la tabla Impuesta Por la ONAPRE No es el monto Que deberíamos recibir El monto Que se debería recibir Debería ser Otro Pero como ellos Están ir respetando La contratación Colectiva Bueno Eso apenas Allega a 100 dólares Y eso está Muy alejado De la canasta Alimentaria Y mucho más De la canasta básica Que es lo que establece La constitución Nacional Si permite Me permite Profesor Tenemos que hacer Una parida Publicidad Sabemos que tiene Compromiso que cumplir Pero al regreso Quisiera su comentario Acerca de lo que ha Ocurrido En el marco De estas manifestaciones O protestas Del sector universitario Por ejemplo Recientemente Los profesores Rechazaban La presencia De funcionarios De la policía Nacional Bolivariana Dentro De las instalaciones De la universidad Central de Venezuela Del antegreso Yo le pedí un comentario Ya venimos Escuchamos Conexión 750 Solo por RCR 750 La radio Que se ve Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje Del ingeniero José Pedaza Tesorero Del con 3 Estimado Colegio Ingeniero Que te esté Por semana fin El Colegio Ingeniero De Venezuela Y el Fondo De Provisión Social Preocupado Por la salud De tu familia Ha diseñado Un sistema De salud integral Que coloca A tu disposición Y que contiene Asistencia Primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Ophthalmología Fematología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y vulneraria Para mayor información Visita Nuestros portales 6b.me.be Compre 6b.me.be Colegio de Ingenieros De Venezuela Construyendo el futuro Mis amigos Quiero hablarles De Con un concepto Original Además de estar Dotado con los equipos De la más reciente Tecnología Y el personal De más alta calificación De Lab Biodiagnóstica Te ofrece Ambiente y trato amables Y los precios Más económicos En todos tus exámenes De laboratorio Pide tu cita En el 0212 9455788 De Lab Biodiagnóstica Precisión y confianza En laboratorio clínico Los políticos responsables Proponen ideas Y dicen que son de ellas Y convocan a la gente A ver su idea Me parece de muy mal gusto Cuando la idea Empieza a decir Bueno, esto no es mío Es de Venezuela Eso significa Que fracasó Y entonces Le están endosando Al país La incapacidad Para articular una idea Que de suyo Desde el principio Era una idea Y un curso estratégico A mí eso me parece De mal gusto Y parece que El marketing político No da para tanto Así podemos ver El mantra De Guaidó Cese la usurpación Gobierno de transición Y elecciones libres Él lo abandonó El G4 Que es Del cual Él es engendro En representación Bonos 2020 En hacer ingeniería financiera A recoger unos reales Que no hemos visto De ninguna manera Aquí Se habla libertad Con Víctor Maldonado Solo por RCR 750 La radio que se ve Antes de empezar el día Entérese de lo que acontece En el país Junto a Pedro García Otero En Titulares de la mañana De lunes a viernes A las 6 y 30 de la mañana Acompáñelo Y empiece su día Bien informado Titulares de la mañana Con Pedro García Otero Solo por RCR 750 AM Porque lo bueno Une RCR 750 AM Porque lo bueno Une El poder de la comunicación En tus manos Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 La radio que se ve Continuamos amigos En Conexión 750 Hablando acerca De lo que está ocurriendo Con las universidades Con el sector De los profesores universitarios Me acompaña Víctor Márquez Presidente De la Asociación De Profesoras de Universidad Central Y yo le he dado Una inquietud A propósito De lo que ha ocurrido En el marco De estas manifestaciones Recientemente Dentro de la Universidad Central Bueno Los manifestantes Protestaban Por la presencia De funcionarios De la Policía Nacional Bolivariana ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos Fíjate María Alejandra Bien importante Esta pregunta Porque es que la gente Realmente no sabe Que es que nosotros Perdimos la autonomía Desde hace muchísimo tiempo Este Antes Ninguna persona Del orden público Bien sea Policía Bien sea Nacional Estaba circulando Libremente Por el campo Universitario Lo que ocurrió Últimamente Fue una provocación Pero es que De modo permanente Aduciendo el cuidado Que tiene que ver Con el Hospital Universitario De Caracas Que siempre había estado Resguardado Por la propia universidad Bueno Nosotros tenemos De manera permanente A guardias nacionales Armados Dentro de la institución E incluso circulan Por los pasillos Y por el campo universitario Este Como si no hubiera Ninguna clase de problema Aquí creo que ha faltado Un poco De actuación Por parte De las autoridades Universitarias Bueno Y de la propia comunidad De movilizarse Como efectivamente Se ocurrió Ese día En que la gente Se Le interpuso A la policía Cuando estaba ingresando A la ciudad universitaria De Caracas Entonces bueno No es nada nuevo Esto es una Parte de todo Un proceso Que tiene una larga data Recuérdense que Luego de la toma De la sala de sesiones Del consejo universitario La universidad Estuvo sometida A un acoso permanente En el caso Particular La central Aparecieron bombas Lagrimógenas Aparecieron armas De guerras Aparecieron personas Este Que recibieron Disparos Este Luego Lo que hemos visto En términos generales En los últimos tiempos Es que toda la planta física De todas las instituciones Universitarias Tienen un profundo Deterioro Y ese profundo Deterioro Es consecuencia De la falta de presupuesto Porque el gobierno No le asigna Presupuesto A la universidad Pero luego vienen Se meten De dentro de la universidad Esa es una violación Porque no están pidiendo Autorización No lo están coordinando Con las autoridades Y hacen Que están haciendo El proceso De Venezuela Bella O de la ciudad Bella O de la universidad Bella Cuando los que destruyeron Y siguen destruyendo La institución Universitaria Este Tanto en su planta física Como en su planta laboral Son las propias Autoridades gubernamentales Ahora ¿Qué hacer? Profesor ¿Cómo reaccionar Ante esta situación? Hemos visto Algunas Protestas Pero como usted Comentaba Esto afecta Prácticamente A toda la administración Pública ¿Está planteado Algún tipo de coordinación Con los afectados O no? Sí, sí Efectivamente Las últimas movilizaciones No solo participa El sector universitario Sino participa También el sector De jubilados De la administración Pública Participan Los compañeros De la vida De enfermería De la vida De la salud Es decir Diferentes sectores Han ido incorporándose Lo que sí es esencial Es que logremos Un acuerdo Entre todas las organizaciones Para defender Todos el mismo derecho Porque el mismo derecho Es el respeto A la contratación colectiva A todos Nos las han violado A cada quien De un modo distinto Porque cada quien Tiene una contratación Colectiva Diferente Pero todos Hemos sido Afectados Por la normativa Laboral Que impuso El gobierno nacional Y que efectivamente Viola la constitución Bueno Esto forma parte De lo que yo te dije Que es Bueno Los síntomas La enfermedad La enfermedad En el fondo Es el intento De imponerle Al país El socialismo Del siglo XXI Y el socialismo Implica Como doctrina Que tiene que tener El control Del aparato educativo ¿Para qué? Para ideologizar Y para adoctrinar A los estudiantes Que ingresen En las instituciones Entonces ¿Qué está ocurriendo ahorita? Que buena parte Del cuerpo docente Que tiene una visión distinta Está migrando Del país En el momento En que la universidad Se abra Es altamente probable Que haya que abrir Concurso O haya que contratar Personal Y posiblemente Buena parte Del personal Es un personal Subsidiado Por el propio gobierno Para tomar Desde adentro La institución El mejor ejemplo Del drama Que estamos viviendo Es que el consejo Universitario De la UCB Aprobó Un reglamento Transitorio Electoral Para elegir Autoridades Universitarias Que acata La resolución 0324 Que las mismas Autoridades Dijeron Que era Anticonstitucional Entonces ¿Cómo es posible Que una institución Educativa Este dando El mal ejemplo De acatar Una resolución Que viola La constitución Yo por eso En el momento En que esto Comenzó a discutirse Señale que no iba A votar De ninguna manera Por la aprobación De ese documento Desgraciadamente Se aprobó No sé Para cuándo Piensan Implementar El proceso electoral Hoy se estaba Desarrollando La elección estudiantil Para federación De centros Y hasta donde Pude conocer La participación Está siendo Bastante baja Ahora Profesor ¿De qué sirvió Entonces la visita De la OIT A nuestro país En su opinión? Bueno La visita De la OIT Tiene el sentido De ir terminando De elaborar Los elementos Para exigirle Y tomar algún tipo De medida En relación Con el gobierno La OIT Pudo constatar Directamente Lo que está Ocurriendo En el país Primera vez En la historia Que permite El gobierno La visita De la OIT Posiblemente Hayan algunas cosas Que vayan a mejorar O algunas cosas Que se vayan a verificar Como producto De esta visita Pero en términos General El gobierno Sigue con un proyecto De toma De las instituciones Que la última Que le faltaba Por tomársela A la iglesia Porque las universidades Poco a poco La han ido tomando Y en la situación De pandemia Bueno Se le ha hecho Mucho más Sencilla La situación Reformulo la pregunta ¿Un margen De acción En su opinión Para que Para denunciar Esta situación Ante la OIT Trabajo Luego de la visita Que hicieron A nuestro país O no Profesor No Si Hay Y no solo Ante la OIT También están Las denuncias Hechas Ante Otras instancias Internacionales Como ante la Corte Penal Internacional Porque eso tiene que ver También de alguna manera Con crímenes de derechos Humanidad También está la denuncia A través de la Organización De las Naciones Unidas Lo que tiene que ver También en el área De los derechos humanos Es decir Nosotros estamos haciendo Todo lo que está A nuestro alcance Pero efectivamente Los que están imponiendo Lo que están imponiendo Hoy la destrucción De la universidad Imponiendo Lo que tiene que ver Con la bonificación Del salario Y con las rebajas Salariales Fueron los que Antes En el pasado Protestaban Exactamente Es decir Ellos están siendo Autores De lo que ellos criticaron Bueno Porque es un proceso Un problema De orden político No es un problema De otra naturaleza Recientemente La ministra Del régimen De Nicolás Maduro Para la educación Universitaria Atrizay Lucena Aseguró Que no hay problemas Con los sueldos De los trabajadores Universitarios Que responderan De una declaración De esa naturaleza Profesor Bueno Que la señora Atrizay Lucena Realmente tiene Un alto nivel De cinismo Este Pero eso Tampoco tiene Nada de particular Ya se lo veníamos viendo Este Cuando estuvo ejerciendo Otros cargos Este En otras instancias Este Es una persona Que no se ha ocupado Ni siquiera De tratar de entender La problemática Universitaria Ella está ahí Para cumplir Con un rol político Ella no está Para cumplir allí Con ningún rol De mejorar Las universidades Dentro de esa Estrategia Está el intento De Modificar Y crear Una nueva ley De universidades Que es absolutamente Innecesaria Con la Una nueva ley De universidades No se van a arreglar Los problemas Institucionales En mi opinión Se van a agravar Porque Ahí aparecerá De manera más Explícita Lo que en el pasado Incluyeron Y que fue rechazado Por la población Y que el presidente Chávez Tuvo que echar Para atrás El intento De reforma De la ley De universidades Que es bueno Una universidad En la cual El ingreso No tenga que ver Con la capacidad Este intelectual Y la capacidad Docente Investigativa Sino que el elemento Para ingresar Sea la fidelidad Al proyecto político Del régimen actual Finalmente Es innegable Que el sueldo De todo el sector Universitario Se dio favorecido Por el programa De fortalecimiento De salario Que hizo Nicolás Maduro Forma parte De esto Del cinismo Al que usted Se refiere Profesor Sí Exactamente Creo que lo captaste Muy bien Ellos por ejemplo Dicen que nos aumentaron Ahorita no me acuerdo Exactamente Pero ellos afirmaban Que nos habían aumentado El salario En cerca de un 300% Pero Lo ocultan Que parte De lo que ellos dicen Que los incrementaron No los sacaron De otro Es decir No los sacaron De un bolsillo Y no los pasaron Para otro Y con eso Dijeron que nos aumentaron El sueldo Porque nosotros Teníamos un conjunto De beneficios Que estaban Siendo recibidos Esos beneficios Que estaban siendo recibidos Los convirtieron Simplemente En salario Eran bonos Y los convirtieron En salario Entonces Si una mejora Pero es que esa mejora Es absolutamente insuficiente Ahora Lo más grave No es que la mejora Es insuficiente O que el incremento Es insuficiente Sino que Es que violaron Toda la contratación Colectiva Desconocieron La constitución Nacional Y violaron Los acuerdos Con la organización Internacional De trabajo Profesor Víctor Márquez Un millón de gracias Por atendernos Acompañarnos Presidente De la asociación De profesores Universidad Central De Venezuela Gracias Nosotros Nos despedimos Y lo hacemos A nombre de Gémini Estales De la dirección General De la estación En la gerencia De producción En la producción Oye Pacheco En los controles Gregorio González Tengo el inmenso Placer de acompañarles María Alejandra Truqueño El Fondo de Previsión Social Del Colegio de Ingenieros De Venezuela Presentó RCR Presentó Colección 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 La radio Que se ve RCR 750 AM Porque lo bueno